Vamos. Bueno, Moni, en este sencillo acto te hago entrega de la remera. No sé si te va a ir, ¿sí? Pero... Bueno, esta remera que nos represento muy bien acá, doctor Renón. Bueno, muchas gracias a Ode, gracias a Loso Marco. Me habían dicho que era un viaje a Miami, pero bueno. Respecto al tamaño, uso la de chicho, así que cualquiera me queda chica, así que no hay problema. Vamos a ver si podemos devolver el halago en tantas colaboraciones con la página.